Lo que vamos a hacer, os voy a intentar ayudar a hacer un golpe de approach, de acuerdo, y este golpe de approach lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer por alto, de acuerdo, que sería un pitch o de chip, que sería la bola que rueda más que vuela, está más tiempo en el suelo que en el aire. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es utilizar un palo con menos grados, de acuerdo, que va con un hierro 7, por ejemplo, voy a hacer un 7, y lo que voy a hacer es botar la bola a la entrada de green e irá rodando hacia el hoyo. Esto siempre será mucho más seguro que jugar por alto, de acuerdo, entonces, voy a seguir una rutina y esa rutina va a ser la siguiente. Voy a colocar detrás de la bola, voy a mirar la línea que va hacia el objetivo, donde la cara del palo va a estar perpendicular, ya coloco el palo en el orden de colocación, cara del palo perpendicular, segundo el grip, tercero el cuerpo, de acuerdo, y ahora un tamaño de swing cortito que bote la bola a la entrada de green y ruede a buscar objetivo. Gracias. Gracias.